El personal de la aerolínea le pidió a un partidario del presidente Joe Biden que cubriera un letrero con su nombre, quien le dijo a sus pasajeros que lo encontraban ofensivo. Jenny Grondal volaba de Phoenix a San Diego en Southwest Airlines la semana pasada, con un cartel de cartón que decía, «Arizonenses con Biden». Grondal relató que llegó a la puerta de embarque cuando un agente de Southwest Airlines le mencionó, «Muchos clientes se sienten ofendidos por su cartel». Se le pidió que lo cubriera con papel blanco y cinta adhesiva o que lo doblara y lo pusiera debajo de su asiento. El empleado de Southwest Airlines también le señaló que si hubiera estado usando una camiseta de Biden, le habrían pedido que le diera la vuelta. Grondal estaba extremadamente molesta por el incidente y dijo que se encontró temblando. Ella explicó, «Estoy mirando alrededor de la puerta y estoy pensando, ¿Cuántos de ustedes eran, 20 de 110 personas? ¿Y qué tan ofendidos estaban? ¿Qué dijeron? ¿Cómo puede la gente tener una reacción tan visceral al ver el nombre de nuestro presidente en un cartel? Crowd gathers asangry mobsets fight to in-do temple in Pakistan brand new track rolls into like during our live TV report in Illinois. Justin Bieber moved week's wolf stream in 1,000 years could bring more extreme winters. J.K. Rowling launches new book 12-year-old moled by a shark during our beat. Holiday in Eden 42 stitches it was not dissent, it was insurrection, Biden signs bill on our inag de Cépolis hoof off 6-January riot list chenning non-questioning The Patriot ISM of Alexander Bindman. It is some fool to question their Patriot ISM, their love of Disney's on six water espouches seen over Gulf of Mexico in mesmerism footage, controversial video shows, modern teaching, baby self-rescuing, pull after her first children, Tesla autopilot system mistakes, moon for graphic light, slowing card down, nunca begins delivery of 9 million COVID-19, vaccines overseas NASA scientists, un cover source of Jupiter's energy crisis, evident discusses US progress in fitting COVID-19, movement to make big polluters pay for tear pollution, capital racián, está en español, continuó Grondal. Simplemente miré a mi alrededor y pensé en la humanidad en general. Qué devastadoramente horrible que alguien viera un nombre o un idioma diferente, en un letrero que llevo y se pusiera en fila para quejarse con el personal de la aerolínea hasta el punto de que luego tuvieron que venir a quejarse conmigo y me pidieron que no lo hiciera. Por traer esto a bordo, las aerolíneas tienen control sobre el código de vestimenta de los pasajeros y lo que pueden llevar a bordo, según el contrato de transporte que los pasajeros aceptan cuando compran un boleto. La aplicación o interpretación de las reglas puede quedar a discreción del personal de la aerolínea. Southwest no ha comentado directamente sobre cómo se aplica su política en esta situación, pero el portavoz Dan Lansson declaró en un comunicado «Nos enorgullecemos de brindar un entorno acogedor, cómodo y seguro para todos los clientes y empleados, independientemente de sus creencias políticas». Estamos en conversaciones con la cliente para abordar sus inquietudes y esperamos darle la bienvenida en un futuro vuelo de Southwest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!